Hace minutos tú comentabas que queríamos hacer un contacto telefónico con el ministro del Poder Popular para el ecosocialismo, Josué Lorca. Ya lo tenemos en la línea telefónica porque queremos conversar con él acerca de unos incendios que se están registrando a esta hora en Caracas. Recordemos que hace un par de semanas, siete detenidos resultaron de precisamente un incendio provocado en Aragua, en el parque Henry Pitier, ministro. Pero queremos conocer en este sentido las posibilidades de que este incendio que se registra a esta hora aquí en Caracas también sea provocado. Hola, buenas noches a todas y a todos los que nos ven y nos escuchan por las pantallas de TV, a todos allí en el estudio. Y sí, es muy importante informarle a la población, a todos los venezolanos, a todos los caraqueños, a las caraqueñas que estamos en estado alerta ante esta ofensiva de ataques que han estado ocurriendo en estas últimas horas con incendios provocados en distintos puntos de Caracas. A las 10 de la noche de este momento podemos reportar que hemos estado en coordinación perfecta con la almirante Carmen Meléndez, con el gobernador Naum Fernández, con el almirante en jefe Remigio Ceballos y con el general Pérez Ampueda atendiendo los distintos incendios que se han presentado. Todos los incendios en el momento se encuentran con personal en el sitio, los que se encuentran ya combatidos y finalizados se encuentran en observación y los que se encuentran en combate también se encuentran en labores de liquidación. Podemos hablar de un evento que ocurrió en la mañana en el sector de Latillo, en La Bollera, que ya está totalmente liquidado. Igualmente uno que ocurrió en la calle Alta de la calle Centrum, en Petare, totalmente liquidado. Uno que tenemos en el parque Leonardo Ruiz Pineda, que es un corredor que tiene parque Leonardo Ruiz Pineda, sector de La Vega, hacia la cota 905 y la zona, un incendio también hacia la zona de la Universidad Católica. Los tres eventos se encuentran controlados y en observación. El de más renombre que ha tenido el día de hoy, que ha sido el que inició en horas de la tarde, dos de la tarde aproximadamente, en el sector Lice. Logramos controlarlo a las seis de la tarde y tuvo un reinicio a las ocho y treinta, pero ya para la hora. Nosotros nos encontramos en el sitio, el almirante estuvo aquí hace aproximadamente una hora, ya se encuentra totalmente controlado. Lo que tú has dicho, es muy importante destacar e informar. Por ejemplo, en este incendio de Lice, la misma comunidad nos denunció y nos dijo que ellos habían visto quién inició el incendio. Y nos encontramos en investigaciones con los cuerpos de seguridad, ubicando a estas personas inesperpulosas que se despliegan en estos momentos donde hay mucha resequedad de la vegetación, donde las temperaturas son muy altas y comienzan a provocar incendios para generar una matriz de desestabilización en nuestro país. Ministro, de parte del Ministerio de Ecosocialismo, en cuanto a la posible movilidad de fauna silvestre hacia zonas urbanas de Caracas, ¿qué medidas se toman o qué mensajes se puede dar a la población, dada la riqueza precisamente que en este sentido hay en el Guareira Repano, pero también su cercanía con zonas urbanas y residenciales de la ciudad? Sí, bueno, efectivamente, nosotros desde el Instituto Nacional de Parques, como nuestro ente ha escrito, hace varios días emitimos un comunicado para un llamado a la conciencia, primero en el contenido del inicio de los incendios forestales, y también informando que los grandes afectados siempre son los animales pequeños, los conejos, los picubres, los animales pequeños felinos, por ejemplo, en el caso del Guareira Repano, los cunahuaros y las culebras. Estos animales normalmente salen huyendo posterior al incendio y terminan en las zonas urbanas. Cuando esto ocurra, nosotros siempre le hemos recomendado a la población y le recomendamos que en cualquiera de estos casos mantengan la calma y no traten de lastimar al animal o no traten de interferir con algún tipo de sus movimientos, ya que es un animal que se encuentra en estado de shock, que viene sufriendo un trauma muy grande por el incendio, y en caso de que logren tenerlo en sus manos, comunicarse con las autoridades competentes que sabrán qué hacer en el momento indicado y a dónde trasladarlo para su posterior reinserción a su hábitat natural. Bien, agradecemos al ministro Josué Lorca por la información. Allí tenían entonces fuertes incendios registrados a esta hora en Caracas, pero ya las autoridades están trabajando y se encuentran controlados. Es la información que comparte con nosotros hasta ahora el ministro del Poder Popular para el ecosocialismo, Josué Lorca. Bueno, pero precisamente por tratarse de nuestra ciudad capital, de la ciudad de Caracas, también, lo decía el ministro Lorca, está participando en estas jornadas, en estos despliegues para la protección de la fauna silvestre, de las zonas, áreas protegidas, como el Parque Nacional Guaragra Repano. La alcaldesa de Caracas, la almirante en jefa, Carmen Meléndez, también le damos la bienvenida a esta hora a la Noticia Estelar para que nos comente sobre el avance de estas tareas que se están desarrollando por parte de los cuerpos de seguridad, de protección civil, para atender estos eventos que se están desarrollando en el Parque Nacional Guaragra Repano. Almiranta, buenas noches, bienvenida. Ah, buenas noches, buenas noches a toda Venezuela. Estamos desplegados, todos los organismos de seguridad ciudadana, los bomberos de Caracas, las corporaciones, todos atendiendo estos incendios que paralelamente en varias partes de la ciudad. En el Guaragra Repano se comenzó por el camino de los españoles, después se fue extendiendo hasta el barrio Canaima y también fue hasta Los Flores. Y seguimos por El Limón, una parroquia Azucre, también el sector Los Juriños, que está dentro del Parque Guaragra Repano, en La Pastora, también en la carretera Mamera, El Junquito. Ahorita estamos en extinción de ese incendio en la carretera del Junquito, también por Antímano, a la altura de la autopista. Ahorita estamos aquí en el valle, en El Mirador, al que da hacia la bandera. Todo esto ya se extinguió y también está otro grupo en Montalbán, en el 23 de enero. Así que todos los organismos de seguridad, bomberos, protección civil, todos desplegados, pero lo extraño es que de manera simultánea, en diferentes puntos. O sea, no podemos descartar que esos incendios se han provocado. Aquí están los organismos de seguridad, inteligencia del Estado, todos haciendo el trabajo. Pero aquí el equipo de reacción inmediata ha sofocado a todos estos incendios que comentaron desde la tarde. Almiranta, y en ese sentido, ante la posibilidad de que estos incendios sean provocados y por la cercanía también con las zonas urbanas, ¿cuáles son los trabajos que realizan en este momento con las comunidades también para tomar las medidas de precaución? Sí, estamos hablando con las comunidades, el poder popular organizado, también estamos diciendo que por estas comunidades vamos a hacer cuadrillas de atención y le vamos a entregar material en las diferentes comunidades. Nosotros estábamos allá en la pastora y ya se empezaron a organizar, porque puede haber un foquito que quede por allí y que vuelva otra vez. Sin embargo, estamos también con las corporaciones en donde se produjo esto y queda todavía malesta con el desmalizamiento, toda la prevención para que no continúen estos incendios propagándose a nivel de las comunidades, en las zonas urbanas. Tuvimos allí atención con ambulancias, paramédicos, para cualquier consecuencia del humo y la alergia. Pero no tenemos en Caracas, en el municipio Libertador, no tenemos ninguna noticia que lamentar en el aspecto de pérdidas humanas y también de viviendas que todos con los funcionarios haciendo cortafuegos no lograron llegar a las casas. Entonces, pero estamos atentos, todo el mundo alerta y pendiente de que no se sigan propagando. Y los organismos de seguridad, los bomberos de Caracas, ellos también han estado en el estado Miranda, también cinco puntos del estado Miranda y que podemos decir que hasta el momento van atendidos por los bomberos de Caracas 15 incendios. Bien, agradecemos al almirante en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas, alcaldesa de Caracas, por la información que nos ha ofrecido sobre la atención a estos eventos incendios forestales que no se descartan que sean provocados, como ya se ha denunciado y se ha comprobado en días recientes. También agradecemos al ministro del Poder Popular para ecosocialismo, Josué Lorca.